El vocalista de la legendaria banda de rock argentina Soda Estéreo, Gustavo Cerati, estará en la pantalla de National Geographic. Considerado uno de los mayores líderes de la música en Latinoamérica, Gustavo Cerati, cautivó a miles de personas que llenaron estadios para escucharlo tocar en vivo. Mayor que el especial, Bios, Gustavo Cerati, de Natgeo, será presentado a finales del 2018, donde podremos ver material exclusivo sobre la vida y obra de Cerati, además de entrevistas con familiares del artista, amigos y músicos que les tocó convivir con él. Fallecido el 4 de septiembre del 2014, tras durar cuatro años en coma en un hospital de Argentina, la música de Cerati se ha mantenido en el gusto de miles de personas. Soda Estéreo, de Música Ligera Video, RNP Había YouTube, Música Ligera, Persiana Americana y Cuando pase el temblor, son solo algunos de los éxitos que lo hicieron famoso con la banda de rock Soda Estéreo. Podría interesarte, porque el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, 5 joyas del cine de terror independiente para ver este fin, de Robert, el nuevo video de Interpol Made in CDMX GerardoVM.